...y el presidente de ANIF, quien hablará sobre el desempeño macro financiero de Colombia y perspectivas 2014-2018. Buenos días para todos. Gracias por estarnos acompañando en este foro. Afortunadamente todavía no tenemos que competir con el Mundial de Fútbol. Yo llamé a la FIFA y cuadramos para que empezaran mañana. Eso nos va a ayudar a concentrarnos un poco en los temas nacionales. Y también había hablado con la registraduría para que las elecciones fueran precisamente este domingo, de tal manera que pudiéramos concentrarnos en los temas fundamentales. Pero yo creo que en general a partir del día lunes, una vez baje esta polvareda electoral donde se ha prometido el oro y el moro, vamos a aterrizar nuevamente en nuestra realidad colombiana que, como hemos visto en el curso de la mañana, hay avances importantes, consolidaciones importantes, pero sin lugar a dudas una gran agenda por desarrollar. Déjenme entonces entrar en dos temas centrales. La situación macro financiera, lo cual como siempre me facilita mucho Leonardo Villar, después de haber dado esa visión de Horizonte que nos hizo ver que el mundo y su recuperación probablemente va con menor calado, menor tracción de lo imaginado. Y segundo, focalizarme en el tema fiscal, que precisamente trata de hablarles ahorita a los candidatos y a partir del próximo lunes al candidato electo en materia de cuáles son esos desafíos en materia fiscal. Aquí también hemos tenido un diálogo muy constructivo con nuestros amigos de FEDESARROYO, en particular con Leonardo Villar y con Roberto Steiner, quienes acaban de publicar un estudio que mira precisamente los detalles de presiones de gasto y necesidades de carácter fiscal, sobre lo cual también ANIF había venido recabando y vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes la última versión que tiene ANIF de este problema. Rápidamente, el panorama internacional para ubicarnos también a los visitantes, a Mauro Leos, buen amigo de Colombia de años atrás, bienvenido, y él nos estará aterrizando también en la telón de fondo internacional y sus implicaciones para Colombia. En este cuadro, quiero resaltar el primer trimestre del 2014, donde arrancó mal Estados Unidos. Las perspectivas eran tener un crecimiento de 2.9 anual, contra el mismo trimestre del año anterior, y solo se tuvo una cifra del 2%. La mala noticia es que para el resto del periodo se visualiza crecimientos similares entre 1.9 y 2.2. Inicialmente se le echó la culpa al vórtice polar, que frió literalmente el consumo de los hogares, pero las cifras últimas nos están diciendo que no fue tanto así, sino que hubo una caída muy importante de la inversión privada, que realmente los analistas están tratando de entender. Deja en todo caso para el año 2014 la mala noticia de habernos rebajado en el pronóstico de crecimiento, que seis meses atrás se hablaba de un 2.8, hace tres meses hablábamos de 2.6, y la verdad, monday y lironda, es que estamos hablando hoy de solo 2%. 2% implica cambiar el chip del discurso del famoso rebote, de la llegada del tapering, porque es una cifra de hecho similar a la del año 2013, y empieza a preocuparnos que no solo es Estados Unidos que va a tener que esperar hasta el 2015 para llegar a un crecimiento potencial cercano al 3%, sino probablemente Europa. Europa arrancó también con el pie izquierdo el tema de Ucrania, Crimea, Rusia, lazos comunicantes muy fuertes con Alemania, donde el tema energético es crucial para toda Europa oriental y para toda la zona central también. Ustedes ven, por ejemplo, que Alemania está hablando en este momento de un crecimiento eventualmente estancado a tasas del 2.3, donde las propias sanciones de los Estados Unidos están teniendo efectos de coletazo sobre la propia Europa, y a Obama le ha tocado bajarle un poco el clima de ánima adversión, porque eso se le puede devolver a nivel global. Noten en los círculos que la zona euro, que se había contraído 0.4, este año ya no va a crecer 1.4, va a crecer probablemente 1.2, y de pronto a la vuelta de tres meses, una vez se haga el mapeo del efecto de Rusia sobre toda la zona euro, de pronto estamos hablando de un 1%. Lo cual, igual que en Estados Unidos, vamos a tener que esperar al 2015 para llegar cerca del crecimiento potencial de Europa a tasas del 2%. La buena noticia es que en el primer trimestre España rebota bien, está creciendo a tasas del 1% y para el año como un todo podría llegar al 1.2 positivo, frente al negativo de 1.2 del año anterior, pero la verdad, Francia e Italia no andan bien. Por razones de índole estructural y Alemania, ya relato cómo tiene el contagio global. En Gran Bretaña, crecimiento del orden del 3%, no gusta que esté nuevamente apalancado en una burbuja hipotecaria que no ha terminado de resolver y que tiene prácticamente sacando a la clase media y media baja de las ciudades cercanas a Londres, yéndose realmente al ostracismo porque sólo los emergentes con dinero pueden hoy adquirir una vivienda o rentar una vivienda en Gran Bretaña. O sea, ese double bubble que está teniendo Gran Bretaña no es señal de tranquilidad y quienes leen el Economist han estado mirando editorial tras editorial que el mix de recuperación de Gran Bretaña no es el más adecuado. Todo esto se refleja en una zona de euro con un crecimiento, con un tema de desempleo estructural pegado prácticamente en el 12%, a un España a niveles del 25% y va a tomar cerca de dos años realmente regresar siquiera a cifras del 10%. La tasa de desempleo del 6.3% que observan en pantalla realmente tiene más de retracción del mercado laboral que de generación de empleo. Si uno trazara la generación de empleo ha estado sistemáticamente creciendo al 1.7%, que no es una tasa muy dinámica y el federal, en cabeza de la Yellen, tiene la tarea delicada mes a mes de leer la exégesis del mercado laboral, cuánto tiene que ver con pensiones tempranas, cuánto con generación de nuevos empleos para los jóvenes y digamos que la cosa no luce muy dinámica cuando se mira la generación de empleo, aunque la tasa de desempleo va en la dirección de una reducción eventual a tasas del 6% al cierre del año, pero todavía lejos de la llamada NEIRU, o sea, el Non-Accelerator Inflation Rate of Unemployment, que probablemente es del orden de 5.5%, estamos lejos de eso y creo que el grueso de los analistas estamos concluyendo que la subida en la tasa repo del federal, así continúe con el tapering, cerrando en cero este año versus los 85.000 de diciembre del año anterior, no va a dar para pensar en elevar las tasas de interés antes del primer trimestre del año 2016 y eso ha tenido una volatilidad sobre la tasa de los tesoros, que en algún momento se fue a 3.20 en la parte larga y recientemente al ver que las inyecciones de liquidez continúan especialmente a nivel global y que las tasas de interés repo solo subirán en el 2016, ha tirado nuevamente la curva a tasas de 2.65, 2.70 con una volatilidad y un jineteo bastante complicado para nuestros amigos en Wall Street. En todo caso, la inflación en los Estados Unidos parecería que tiene una tendencia ascendente donde la llamada inflación core, si uno remueve los elementos volátiles, el tema de vivienda y el tema energético, probablemente está cerca de 1.5% y va a seguir subiendo a cerca del 2% y en ese sentido interpreta a uno de los miembros del federal tranquilos con la idea de llevar el tapering probablemente a cero al cierre de este año. En cambio, y en esto tal vez tengo una lectura diferente a la que le entendí a Leonardo, yo sí creo que el panorama de Europa es delicado y que hay preocupación real por un tema de deflación. Miren la línea roja de abajo, estar fluctuando alrededor de inflaciones anuales de .5 deja claramente preocupado al Banco Central Europeo con los esquemas del Elthrow que ya explicó Leonardo, donde el debate de la última semana ha sido que si bien hay una inyección neta de liquidez y que castigan a los bancos que depositen en el Banco Central Europeo, el problema tiene que ver con Basilea III y el problema tiene que ver con el apertrechamiento de capital que tienen que hacer los bancos europeos y como los están midiendo mes a mes con los escenarios de tensión, físicamente no les da el capital para estar prestando a hogares y firmas frágiles. O sea que mi percepción es que si bien se movieron con una señal mezclada de bajas tasas de interés y de mayor inyección de liquidez, no creo que vaya a tener un gran efecto para revitalizar el canal crediticio que continúa obstaculizado y que afecta especialmente las pymes de Italia, las pymes de España, que son realmente las grandes generadoras de empleo. La mala noticia de todo esto, yo diría que es que el tema del tapering, de alguna manera ya nos tragamos ese anzuelo a nivel de volatilidad del mercado financiero, pero de alguna manera está teniendo un coletazo, no por el tapering, sino por cambios, digamos, estructurales a nivel de los emergentes y ustedes lo ven aquí en los BRICS. Como ya lo mencionó Leonardo, la excepción es India, subiendo de 4, 6 a 5 y eventualmente 6 y medio el próximo año. Por el contrario, yo estoy particularmente pesimista sobre China, allá se habla del tema del double bubble entre la zona gris no bancaria, con unos créditos que algunos de ellos están empezando a hacer impagos, y por el otro lado una burbuja hipotecaria que el gobierno todavía mantiene a través de las inyecciones que hace del sistema financiero. A pesar de ello, noten que China, creo que este año ni siquiera va a crecer 7, 4, en unos meses creo que esa línea roja la vamos a tener que bajar y probablemente se va a leer 7, 2 este año y 7% el próximo año. Y Brasil y Rusia realmente andan mal. Rusia, por las razones que ya hablamos, en la medida en que se complica el tema de gas como único elemento importante de sus exportaciones, más los efectos del coletazo de las sanciones de Obama, lo deja con un crecimiento de solo medio punto porcentual este año y eventualmente un rebote ligero a tasas del 2 o 1 o 8 el próximo año. Y Brasil, muy mal. Realmente arrancamos el año hablando con un rebote del 3, nos bajamos al 1 y medio, último dato del Brasil es un crecimiento de 1.3 que dicen los analistas de ciencia política que podría costarle la reelección a Dilma en el sentido de que no anda bien ni el ambiente político ni las protestas contra los elefantes blancos en Manao ni tampoco hay un ambiente, digamos, de inversión que permita pensar que el tema del Brasil es únicamente un blip de corto plazo. Hay un problema estructural en Brasil, bajan su calificación, no se ha hecho la tarea de la inversión, tienen cuentas fiscales creativas y al final del día creo que las calificadoras de riesgo hacen una lectura adecuada de un Brasil que estuvo de moda, pero un Brasil que de alguna manera no está cumpliendo las expectativas. Dicho todo lo anterior, los BRICS se están desacelerando, ustedes ven 5-7. Piensen que hace 3-4 años el promedio del mundo emergente en cabeza de BRICS era 8%. Luego estamos hablando de en la fase de la normalización 2014-2015 de un mundo emergente que crece menos. Crece a cifras obviamente satisfactorias, 6 contra 2 del mundo desarrollado, pero no es un mundo dinámico del 8% y ahí es donde Colombia tiene que de alguna manera hacer la tarea de los tratados de libre comercio, la infraestructura, la flexibilización del mercado laboral y sin nada de eso, Colombia eventualmente, que por el momento no está contagiada de esta desaceleración de los emergentes, podría, si no hacemos la tarea a la vuelta de 2 o 3 años, estarnos mirando en el espejo de un Brasil que tiene más un vuelo de gallina que el famoso cohete que pintaba el Economist. Aterricemos en Colombia. Tasa de desempleo, bien, abril contra abril, cae 121 puntos básicos, 9 contra 10, 2 y el promedio del año se lee mejor, inclusive de lo que nosotros esperábamos. Tenemos un 9, 3 contra 9, 6 del año anterior, contra 10, 4 del 2012, va en línea con el pronóstico de desempleo promedio año del 9, 2. Esa, que es una buena noticia, tiene dos elementos para analizar. Uno, y esto les va a sonar muy paradójico, en la medida en que nos acercamos al 9%, que es la tasa NEIRU de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que por debajo del 9%, la presión del mercado laboral aviva la inflación. Por lo tanto, mis amigos del Banco de la República, si ven bien con beneplácito que cae la tasa de desempleo, allá en el Banco de la República se deben estar prendiendo varios luces amarillas. Ojo, por debajo del 9%, la presión del mercado laboral va a ser una presión de salarios e inflacionaria. Y cuando yo escucho estos cantos de sirena electorales que esperemos que apaguen el lunes, de que hay que reversar en Colombia los pocos avances que habíamos hecho en flexibilización de jornadas nocturnas o de horas extras, pues quedo aterrado. Porque sencillamente Colombia, con tratados de libre comercio, cubriendo el 75%, si empezamos a deshacer lo poco que habíamos hecho, vamos a tener un gravísimo problema de costo laboral. Y recordemos, el costo Brasil es lo que ha sacado del tinglado a ese Brasil que ya no crece al 3%, sino que crece al 2%. Entonces, la buena noticia, baja el desempleo. La mala noticia, llegamos al umbral en el cual caídas por debajo del 9% van a poner presión salarial inflacionaria. Este otro gráfico, donde relaciona el pago del PILA, aquellos que contribuyen al PILA contra la población económicamente activa, nos da una buena noticia de que de alguna manera la ley 1607 de sustitución de parafiscales por el CRE, va en la dirección correcta de mejorar ligeramente la formalización laboral. Sin embargo, es una mejora de 1.2 puntos porcentuales, sólo el 35% de quienes deben estar contribuyendo lo están haciendo y prácticamente estamos en lo mismo de hace 15 años. Sólo uno de cada tres colombianos están construyendo su pensión y sólo uno de cada tres colombianos están contribuyendo al sistema de salud. El resto, están buscando el CISBEN, están buscando el subsidio del Estado, pero no están construyendo. Y después de escuchar el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema de la estatutaria en salud, uno queda aterrado. Yo le decía al ministro de Hacienda que por lo menos a NIC va a volver a correr sus modelos de presión de gasto en salud, porque una cosa era antes de la estatutaria, otra cosa es después de la estatutaria, donde básicamente creo que se nos agravó el tema de que todo va recargado sobre el Estado y el riesgo moral de que la gente no tribute, no se afilie al sistema de salud, es a mí al fin de cuentas me tienen que atender. Y lo acaba de decir la Corte, tiene que ser una atención integral con medicamentos incluidos. Si eso es así, pues yo sencillamente camino sin seguro y sé que si tengo algún accidente me tienen que atender, lo cual es recarguémonos todos sobre el Estado. Más adelante voy a enfatizar entonces los recursos fiscales que vamos a necesitar por salud, por pensiones, por vías y eventualmente por el tema de la paz. ¿Qué anda bien en Colombia? El sector financiero está sólido, acoplándose a Basilea III, limpiando el capital, su mecanismo de transmisión crediticia anda relativamente bien y ustedes ven en pantalla, último dato, creciendo el total del crédito, cerca del 14%, quítela en tres puntos de inflación, da 11 real. Entonces, nuevamente, si yo estoy sentado en el Banco de la República y veo que por tres años seguidos el crecimiento de la expansión crediticia supera el 11% real, lo hubo a niveles del 15, 18% real, me empiezo a preocupar. Y cuando miro la capacidad de endeudamiento de los hogares, me da que estamos en el pico del endeudamiento de los hogares similar al del año 97. Más o menos es 34% del ingreso disponible de los hogares. Entonces, me prende otra segunda alarma. La primera, la laboral. La segunda, la crediticia. No solo ha venido creciendo bien el crédito en el último año, sino en los tres anteriores. Y si bien los vencimientos de carteras son muy bajos, 3%, y el sistema está castigando de tal manera que en total aportan 8%, está dentro del rango histórico, realmente a futuro hay que decir a los hogares, uno, no se endeude más, está al pico, y dos, prepárese que vienen tasas de interés al alza. En ese sentido, recordemos que la economía es un trasatlántico, que para virar tiene que campanear por lo menos con 12, 18 meses de anticipación para tratar de darle la curva. Este es el momento de hacerlo, porque realmente, como lo hablábamos esta mañana, estamos completando, no uno, no dos, no tres, cuatro trimestres seguidos, creciendo al 5%, donde la capacidad de crecimiento de la economía está en 4,5%. O sea, de alguna manera vamos a ver que estamos con algo de recalentamiento, no está echando humo el capó, pero antes de que eso ocurra, hay que ver cómo el Banco de la República pilotea un enfriamiento gradual de la economía. Lo cual suena paradójico en medio del entorno internacional que acabo de plantear, pero es necesario porque es lo contrario, la meta de inflación en este momento luce perdida. El grueso de los analistas, estamos hablando ya no del 3, estamos parqueados entre 3,25 y 3,5 y contando, porque si el Banco de la República no hace otra serie de tareas, podría desbordar las expectativas de inflación. El sector industrial que caía a 6% hace un año, en el acumulado año a marzo está creciendo 4%, 3,9, no 4,4, la línea roja, 4,4, pero miren lo interesante, los indicadores líderes de consumo de energía nos están diciendo prepárese para una desaceleración y cayeron de crecimiento del 6 a crecimiento del 4, tanto el industrial como el total. Yo le he comentado al Ministro de Hacienda que las simulaciones que estamos haciendo nos dicen que probablemente para el año vamos a estar con un crecimiento del orden del 2, 2,5, según las cifras de desarrollo me pareció ver un 1,5, mucho más pesimistas en el sector industrial que nosotros y el gobierno creo que tiene una cifra del 3%. Pues bien, este giro en el indicador de consumo de energía nos está diciendo prepárese para una desaceleración porque claramente no va a ser a crecimiento del orden del 4 y tiene sus explicaciones 1, el tema de los TLCs cerrando Mazda, cerrando otra serie especialmente en la cadena de autopartes mucho más importado 2, el tema de replicar apagado por 2 o 3 meses para acoplarse a la nueva planta y después vendrá algo también en la parte de Barranca Bermeja luego hay unos efectos estructurales y otros de carácter coyuntural. ¿Qué va bien? Las ventas al comercio marzo contra marzo crecen 8,3 acumulado año crecen 7,2 y la paradoja es que la generación de empleo del sector comercio que usualmente es muy dinámica a 300, 400 mil puestos año está a menos de la mitad de eso está como en 150 mil luego hay una pieza del rompecabezas que nosotros por lo menos en Anif no terminamos de entender bien debería haber mucho más dinamismo en la generación de empleo de un sector comercio que va bastante bien. Conclusión puede ser que hay un gran dinamismo de comercio de bienes de consumo importados aunque las cifras todavía no nos revelan esa hipótesis. Como decía el primer trimestre creemos que creció 5% ya expliqué nuestras preocupaciones de recalentamiento por las razones de persistencia arriba del promedio pero eso nos lleva a algo satisfactorio que lo mencionaba ayer en la comida con el Council of the Americas y el embajador norteamericano que estaba allí de que Colombia está aguantando bastante bien en un entorno internacional con Estados Unidos estancado Unión Europea estancada los BRICS menor noten que Colombia mantiene su crecimiento potencial nos hemos bajado de 4.8 a 4.6 pero creemos que está en esa línea todavía optimistas en el sector de construcción menos optimistas por algo de enfriamiento en el sector de edificaciones ya no será 9.6 sino 8.1 pero una cifra satisfactoria menos optimistas en el campo agropecuario salvo por café y claramente menos optimistas en industria pero todavía somos los optimistas del barrio con 2.7 ya relaté que otros analistas están en 1.5 en 2% este es un indicador que recoge como 6.7 variables para medirle la temperatura a la economía y ese índice de recalentamiento económico en la franja entre 50 y 70 que es en la cual nos estamos está en una franja de caliente noten que para el segundo semestre se nos está llevando a la parte media de caliente y esto lo conoce bien el Banco de la República y por eso hizo bien en empezar a apretar las tasas de interés en abril y ha subido 50 puntos básicos el grueso del mercado espera 125 nosotros ahora hemos venido diciendo que de pronto se requieren 150 dado estos indicadores de recalentamiento y dado el hecho que voy a explicar más adelante de que el canal de transmisión de sube la repo sube la DTF nos está dando llevamos dos meses en los cuales sube la repo y la DTF está parqueada en el mismo nivel por lo cual no se transmite al lado activo del balance un encarecimiento de crédito y por lo cual no va a haber el alivio en materia de temperatura económica luego nuevamente bien porque Colombia está aguantando pero dado que nuestra capacidad de producción está llegando a su tope hay que ir con pies de plomo para evitar problemas de recalentamiento mayor inflación e inclusive mayor inflación de activos en la llamada burbuja hipotecaria que nosotros hemos venido mencionando que está allí está viva pero no es una burbuja hipotecaria con riesgo sistémico porque no está apalancada en el crédito hipotecario son cuatro puntos del PIB de crédito hipotecario versus 10 del momento 97-98 pero si algo sale mal y se enfría el sector externo y hay menos inversión extranjera directa claramente los compradores a 12 millones de pesos metro cuadrado en obra gris no van a estar allí para apuntalar ese tipo de precios recientemente la lonja de Bogotá en su lonja map para que ustedes se metan a la web y lo miren nos dijo algo que no sabíamos yo estaba hablando de una burbuja fundamentalmente de estrato medio alto y ellos nos dijeron mire lo que está pasando en los estratos medio bajo hay un escalamiento de precios a ritmos del 20% nominal por año debido a que está tan caro lo de arriba que de alguna la gente está degradando su ambición y está comprando más caro lo de abajo entonces hay un fenómeno cascada que alimenta de alguna manera este potencial elemento de recalentamiento de activos pero repito no hay riesgo sistémico sobre el sector hipotecario y serán los inversionistas que fueron a su propio pulso quienes estarán sintiendo si esto llega a ese nivel una corrección de precios que entre otras ya se ha empezado a dar por ejemplo en Medellín por el evento Space pero que ha dejado y ha enfriado cayendo las ventas en la zona de Antioquia y Medellín a tasas del 8% lo cual no está mal en términos de un inicial correctivo antes de que se genere digamos un efecto manada que no creemos que vaya a ocurrir conclusión si me miro en el espejo de América Latina una América Latina para decirlo realmente con todas las letras muy mediocre es una América Latina que este año va a crecer 1.8 Asia crece al 6 y en el mejor de los casos rebotaremos a tasas del 2.9 en el 2015 entonces nos comparamos contra una América Latina que a pesar de que no tiene crisis financieras no tiene grandes crisis fiscales deja mucho que desear ese contagio de los BRIC sobre América Latina ya está ahí obviamente fundamentado en un Brasil que no crece pero una Argentina que tampoco crece porque no están haciendo lo que toca pero un México que haciendo lo que toca tampoco crece entonces tenemos los tres grandes de la región con problemas de crecimiento y eso se refleja en 1.8 Colombia con un 4.6 este año y eventualmente un Perú a tasas del 5 salvaríamos la cara pero claramente si me miro en el espejo del resto del barrio las cosas lucen muy mal Argentina caería 1.5 este año Venezuela 1% y en una cuasi guerra civil Ecuador cae de 4.3 a 3.3 luego Colombia digamos salvo con Perú eventualmente con Chile son los líderes del lote pero aquí realmente hay que decirlo no hay un Nairo no veo un Nairo en la región no hay nadie que crezca a tasas sostenidas del 6 y del 7% y a duras penas estamos aguantando en un momento como le decía Leonardo de términos de intercambio muy favorables para Colombia la pregunta es ¿qué puede ocurrir cuando el precio del petróleo caiga de un precio excepcionalmente bueno como es el de 100 por barril en la mezcla colombiana? 85 no sería un mal precio y sin embargo tendría unos efectos terribles sobre la cuenta externa colombiana por eso nos preocupa y ya Leonardo lo mencionó la reversión en la TRM llegó a tener 2050 el llamado dólar Cárdenas con el cual hasta Cárdenas estaba contento y últimamente pues ya no vuelve a hablar del tema porque rompió el 1800 se perfila para 1880 y si nos descuidamos vamos para 1850 que no le sirve al sector real colombiano hay un desalineamiento del orden de 5 eventualmente 10 puntos reales se han corregido como 7 puntos reales y esta reversión nos deja mal parados entonces alguien diría no pero esto es una lectura maravillosa de como los extranjeros creen en Colombia y depende hay dos tipos de lecturas una la de la inversión extranjera directa 16 mil millones de dólares 3.5 puntos del PIB bienvenida pero la otra la de la inversión del portafolio el tema del rebalanceo que explicó Leonardo eso tiene tanto de ancho como de largo y claramente a la economía como un todo una tasa TRM contra el dólar de 1850 creo que nos hace más daño que el tema del beneficio en el punta a punta ya tenemos una apreciación del 1% en el promedio año la cosa no luce tan mal con una devaluación del 7% el problema y son datos de ayer es que en el año corrido enero-abril las exportaciones en dólares caen cerca del 7% las no tradicionales en el punta a punta caen 11% y ese es el agro y la industria y las tradicionales por lo menos crecen 2.4 como ya lo hemos repetido hasta la saciedad y esta tarde vamos a tener la oportunidad de entrar en detalle al tema que representan los tratados de libre comercio y los desafíos comerciales no voy a profundizar en el tema pero miremos solo este gráfico el 76% de la canasta exportadora de Colombia son commodities el agro la industria la cadena productiva el valor agregado la innovación es el 24% las barritas rojas y están estancadas eso no crece y por el contrario acabo de decir en el margen están cayendo 11% por eso me aterra les decía yo aquí a los periodistas es el discurso de la competitividad de los tratados de libre comercio tiene tres patas abaratamiento de insumos y de costo energético infraestructura y flexibilización del mercado laboral hemos progresado algo en el tema de abaratamiento de insumos y de energía hemos progresado muy poco en el tema de movilización de infraestructura mover un contenedor hoy en Colombia vale 2.500 dólares eso mismo en Perú y en Chile vale mil dólares ese tema es la espada de Amocles para el sector exportador y si ahora fuera de eso lo que hemos avanzado en el tema de flexibilización laboral lo vamos a reversar en que vamos a quedar la barrita roja se va a seguir comprimiendo Venezuela ya se ha dicho mal cayendo 13% y creo que infortunadamente las perspectivas son negras luego el discurso oficial de seguir diciendo que es que estamos mal por culpa de Venezuela fue válido hace 10 años hace 10 años en los últimos 5 hemos debido movernos a sustituir Venezuela ya que no nos podemos cambiar de barrio hay que buscar otros socios para tratar de hacerlo no lo hemos hecho no lo hemos logrado la tasa de cambio real deflactada por el IPP la línea azul miren el colapso o sea fue inmediato la caída de la TRM de Colombia porque el resto de los socios comerciales 20 no tuvieron esa caída Leonardo explicaba que es el país que más apreciación cambiaria ha tenido 8% y este gráfico lo dice en términos reales perdimos todo lo ganado en el IPC no habíamos ganado tanto pero también lo poco que habíamos ganado hay una reversa entonces si bien la tasa de cambio no es la única variable que juega a la hora de promover el agro en la industria porque están las otras tres patas que mencioné esta es una variable de pivote importante que en el corto plazo hace un gran daño nosotros estamos haciendo un estudio que estamos por terminar la vuelta de un mes llevamos 5 meses en ello solicitado por la Asociación Colombiana de Petróleos que nos dijo hágame una prospectiva de 10 años de que cabe esperar de la revolución Shell Gas Oil del precio del petróleo del carbón etcétera y déjenme decirle que sin irme a 10 años en el 2014 vemos que la brecha externa de Colombia con el colapso de las exportaciones teniendo buenos precios ya vamos en 3.7 para este año probablemente nos acercamos al 4 de déficit en la cuenta externa la línea verde que es la balanza comercial Expo-Importo la pronosticamos a .5 para este año muy mala noticia que el primer trimestre las cifras nos indican que estamos en .5 pero negativo tenemos un descache de un punto porcentual y eso nos preocupa terriblemente y preocupa que en un régimen de flotación cambiaria cuando la punto de fuga es precisamente la devaluación vamos en sentido contrario por el tema del rebalanceo con graves daños para el sector productivo esto ilustra sencillamente que el precio del petróleo para la cesta colombiana es magnífico 100 y que una caída eventual a 60 a 70 sería realmente catastrófica Leonardo mostró un cuadro muy interesante donde solo bajando la 85 podría tenerse una presión fiscal de faltantes de recursos del orden de 1.8 porcentual adicional o sea que si llega a caer el precio del petróleo todo lo demás constante se requiere una señora reforma tributaria para salir a buscar un punto de recaudo que no nos van a dar el sector minero energético eso en cuanto al precio el precio es bueno aún si voy con 100 miremos los volúmenes los volúmenes van mal la meta de este año que ha sido revisada la baja en dos ocasiones ya no es 1.100.000 sino va 1.055.000 al corte de mayo estamos en 976.000 barriles día no estamos llegando a una meta revisada a la baja y a nivel de sumarle el gas equivalente la barra roja deberíamos estar llegando a 1.300 1.300 estamos en por debajo del 1.200.000 el problema de volúmenes no es un problema de 10 años es un problema hoy ya aquí y ahora en parte tiene unas explicaciones de orden público gravísimos y es que la guerrilla que habla de paz está sistemáticamente volando el oleoducto cada vez con mayor facilidad con mayores daños ambientales con mayor paralización para ecopetróleo y el tema del gas está cayendo la demanda perdón del petróleo está cayendo la demanda por nuestro petróleo porque me imagino que discutiremos eso esta tarde Estados Unidos se ha vuelto un competidor muy fuerte de exportaciones de carbón y ha tumbado fuertemente el precio están en su derecho son grandes jugadores y Colombia tiene obviamente que despertarse a una liebre que apareció y que no estaba allí y es ya no exportamos a los Estados Unidos de forma importante carbón sino que ellos exportan carbón porque les sobra porque tienen grandes cantidades de gas y de petróleo sacado a través de las piedras de esquistos o sea se nos cambió estructuralmente en la revolución Shell Gas Oil en los dos últimos años inflación ya he mencionado veo recalentamiento por la brecha laboral el NEIRU recalentamiento por el frente crediticio expectativas de inflación a futuro que es lo que nos dicen las últimas lecturas y esto ha hecho que nosotros como ya lo expliqué hayamos revisado al alza nuestro pronóstico antes 3% ahora 3.2 3.2 exige lo siguiente en la próxima reunión del Banco de la República no 25 sino más 50 y en la próxima reunión del Banco de la República mover las manijas de la liquidez para drenar la liquidez porque si usted da una señal vía tasa de interés pero no regula la liquidez pues sencillamente no se transmite si se hace esos dos movimientos podríamos mantenernos a la meta del 3.25 si no se hace vamos a requerir más dosis más tardías infortunadamente que podrían llevar las expectativas de inflación a 3.50 el dinero transaccional M1A en rojo estaba creciendo al 23% real cuando la regla de oro que todos manejamos es más o menos el PIB nominal más 2 es decir si crece 5 tengo 3 de inflación por copas debería estar creciendo al 10 hoy que está un poco moderado está en 13% real real no nominal el M3 se ha moderado algo entonces lo que le decimos al Banco de la República es precios y cantidades son importantes subo a la tasa repo drene la liquidez y ello no ocurre en buena medida porque el gobierno ha estado gastando de forma importante lo cual estaba bien para el movimiento contracíclico que se quería pero hay que moderarlo y como está gastando no deja dineros en el Banco de la República y por lo tanto el efecto de contracción de la tesorería en el Banco de la República no está haciendo su labor quiere decir que hay que pensar en mecanismos que son odiosos para el sector financiero esa palabra yo sé que está proscrita pero la voy a decir acá hay que pensar en encajes y encajes marginales porque si el gobierno no hace la tarea en los depósitos de la República alguien tiene que hacerla para enfriar a tiempo un poco la economía esta es la trayectoria que nosotros estábamos viendo subirla de 3.25 que estaba hoy está en 3.75 antes de llevarla a 4.50 ahora por la tardanza puede requerir 4.75 y claramente el último dato de inflación fue malo en el de alimentos desbordando la idea del 3% y el sin alimentos aunque corrigió un poquito ha alimentado de alguna manera las expectativas de inflación esto lo mencionaba Leonardo de otra manera aquí voy a decir el mismo mensaje en diciembre del 2014 si deflacto la tasa repo por la inflación subyacente me está dando 1.7 Leonardo y yo que estuvimos en el banco por muchos años sabemos salvo que hayan cambiado las reglas Leonardo desde que nos fuimos que una tasa de interés normal que ni aprieta ni ahuyenta es del orden del 2% y estamos en 1.7 por pura matemática yo digo le faltan 25 puntos de alza en la tasa repo para llevarla a una tasa digamos que evite el recalentamiento y ahí vamos a estar analizando el tema el margen de intermediación de los bancos está estable lo cual les ha permitido limpiar el capital y obtener ROE satisfactorio el COLCAP ha corregido después de un arranque de año muy malo en el año corrido está creciendo 4.4 pero recuerden que había caído 12% luego en el mejor de los casos vamos a tener una corrección cercana al 7% el nivel del COLCAP está por debajo del promedio 1.677 versus 1.728 y los test que lo hemos discutido ya tienen la ventaja de haber corregido a la baja por el tema del rebalanceo creemos que deben estar entrando 4.200 millones de dólares de los cuales ya han entrado como 3.000 tema que Leonardo discutió con detalle creemos que en la medida que haya más inflación y alzas podría ir la tasa benchmark del test a 6.000 que todavía sería una tasa muy cómoda para el gobierno finalizo con lo siguiente ya que tengo aquí la luz amarilla hablemos del tema fiscal y algo del tema electoral y después hablamos del tema del fútbol que es lo importante obviamente el consolidado público se ha nivelado al 1% que es una cifra buena y parecería que se fuera a sostener para el próximo año pero el gobierno central tiene déficits estructurales del orden del 2% inferiores al 4% del periodo anterior y en ese sentido un poco más de recaudo y un buen comportamiento de las ganancias de capital que giran Ecopetrol y Sahén al gobierno central le han dado la mano comparémonos entonces con Chile para poner en perspectiva lo que luce que es inevitable una reforma tributaria en agosto del 2014 los ingresos totales de Chile por toda fuente a nivel público totalizan 23.8% del PIB y los ingresos puramente tributarios son el grueso de ellos 19 puntos Colombia tiene un estado grandísimo comparado con el de Chile los ingresos totales son 27.7% pero noten la paradoja los ingresos tributarios son inferiores a los de Chile en dos puntos porcentuales el uno recauda 19% el otro recauda 17% incluyendo los tres puntos de recaudos territoriales uno de departamentos y dos de municipios que están incluidos allí y los del gobierno central bordean 13.5% 14% entonces de entrada uno diría Colombia debería poder ganar dos puntos de recaudo tributario si se organizara el problema está en el gasto también Chile gasta 23 puntos del PIB Colombia gastón 29 puntos del PIB y sabemos fuera de eso que es un estado un poco desgreñado un poco corrupto etcétera y las transferencias que se hacen a nivel de descentralización se llevan 10 puntos del PIB en seguridad social una cifra muy importante 7.7% conclusión de todo esto si bien Colombia tiene un déficit mucho menor que en el pasado todavía tenemos cerca de un punto porcentual en un año de buen comportamiento de recaudos y en el primario ambos estamos bien en la fase positiva última línea total de endeudamiento de Colombia 43 puntos del PIB que contra los 110 de la zona euro o de los Estados Unidos o los 240 de Japón pues esto es una bicoca pero compárense con Chile a tasas del 12 Colombia que tiene un nivel relativamente bajo de deuda en mi opinión haría una gran torpeza en pensar que la forma de desarrollarnos es tumbar el endeudamiento a la mitad de 40 a 20 y no hacer las vías y no hacer lo que tenemos que hacer para modernizarnos yo creo que hay que modificar la regla fiscal abrirle espacio a Colombia para que haga la infraestructura que requiere y si ello implica mantener el nivel de endeudamiento en 43% bienvenido pero no lo puede hacer el gobierno porque la regla fiscal lo aprieta luego para satisfacer a las calificadoras de riesgo y a la gente que nos visita de Wall Street tiene que aplicarse la regla fiscal una regla fiscal totalmente improcedente para Colombia si este fuera Japón con toda la infraestructura o inclusive Chile con toda la infraestructura pues me aplico la regla fiscal pero si me falta todo eso y no es únicamente gasto operativo sino de desarrollo para aprovechar los TLCs me parece que Colombia tiene que despertarse no nos podemos dar el lujo de tumbar el endeudamiento público y sacrificar la dotación de infraestructura hay que hacer la infraestructura así sea manteniendo el endeudamiento la pregunta de todos ustedes bueno y entonces a quien le clavamos la mano quien va a pagar los impuestos adicionales porque alguien tiene que pagarlos bueno nosotros hicimos este ejercicio pregunta debe Colombia grabar a las firmas de forma adicional la respuesta de este cuadro es no no hay espacio para grabar a las firmas hoy las firmas de Colombia de todos los sectores pagan y recaudan no es la tasa lo que recaudan 6.6 puntos del PIB versus 5 puntos del PIB de Chile ¿por qué? porque si bien en el imporrenta están en una cifra similar 4.8 contra 5 en Colombia tenemos una cascada de impuestos antitécnicos hay que sumarle el CRE punto 4 hay que sumarle el impopatrimonio de las firmas punto 4 hay que sumarle los parafiscales que se pagan en Colombia y que no se pagan en Chile y obviamente hay que sumarle el 4 por mil que todavía creen los congresistas que lo pagan los banqueros no lo pagamos los usuarios del sistema financiero empezando por nosotros cuando sacamos dinero o las firmas cuando transan entonces conclusión no le meta más la mano a las firmas porque están pagando más que en Chile y sacrifican la inversión los hogares de pronto por allí y eso no les va a gustar ni 5 a ustedes de pronto por allí hay un espacio para subir al 2.4 que hoy tiene Chile respecto del 2 que tiene Colombia en el imporrenta en principio estamos muy bajos 1.5 contra 2.4 pero estas son cifras del 2013 luego realmente esperemos a ver el efecto del imán que realmente de una forma progresiva que nosotros hemos aplaudido desde ANIF y desde FEDESARROYO nos va a poner a los de los estratos medios y altos a pagar más luego es probable que en el afinamiento del imporrenta de la ley 16.07 tengamos que pagar más pero también estamos pagando el impopatrimonio que nos lo van a repetir sin lugar a dudas y también el tema de un tercio del 4 por mil que lo pagan los hogares o sea conclusión no a las firmas están copadas algo de pronto a los hogares pero no mucho más porque tampoco tienen más espacio conclusión nos queda una tercera casilla son los impuestos indirectos miren la casilla del IVA el IVA recauda en Colombia 4.9 puntos del PIB en Chile recaudan 8 puntos del PIB ahí está la gran diferencia ¿por qué? porque Chile hizo lo que tenía que hacer el día que aprobaron el tratado de libre comercio con los Estados Unidos al día siguiente aprobaron y llevaron al Congreso una ley que incrementaba el IVA del 18 al 19% porque sabían que se les iban a caer los recaudos de las aranceles y tenían que sustituirlo en Colombia poco de realismo mágico creemos que nosotros con 16 salimos adelante el resto del mundo tiene 22 en Europa el promedio de la región es 19 y nosotros seguimos ranchados en que con 16 hacemos el truco de hacer la paz desarrollar las tierras proveer la energía y hacer la infraestructura no rima no rima faltan por lo menos tres puntos de recaudo del IVA y el resto de temas nos lleva entonces en últimas que creo que el gobierno que lo sabremos el domingo tipo 6 de la tarde ya sabremos a quien tengo que enviarle este powerpoint es que tienen que recaudar dos puntos del PIB adicionales para enfrentar el cúmulo de gastos que vienen vienen gastos en salud más de lo pensado por la estatutaria en salud que es muy generosa más gastos en pensiones especialmente si llegan a triunfar los señores del carrusel pensional que desde la propia rama están rebatiendo lo dicho por la corte constitucional o sea el enemigo está adentro dentro de la rama hay un gran problema de inequidad y un gran problema de inestabilidad jurídica y por supuesto los gastos que va a requerir el país para modernizar su infraestructura aquí nos hablan del 4G pero nadie está haciendo la cuenta de las vigencias futuras porque estamos pateando para adelante el problema y tranquilo que eso estamos a contar del 2016 para adelante no hay que traer a valor presente neto lo que eso va a implicar y déjenme decirles que de entrada implica 10 puntos de endeudamiento público hoy adicionales por las vigencias futuras que ya se han expedido concluyo con lo siguiente Colombia bien en el 2014 y 2015 en crecimiento aguantando bien en el mercado laboral pero con estos otros riesgos de mayor inflación y con unos grandes desafíos en el sector externo que se nos está yendo la bonanza vamos a pasar a déficit muy cuantiosos y una gran necesidad de gasto en infraestructura de gasto social y por supuesto de mayor eficiencia en el frente público ojalá achicando el Estado y haciendo las cosas mejor muchas gracias por su atención muchas gracias doctor clavijo gracias 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 Gracias.